Hola que tal, seguimos en el curso práctico programando TREX en HP Prime. Continuamos con el repaso de los comandos básicos que usaremos a lo largo del curso. Como había mencionado en este curso usaremos el kit de conectividad y la calculadora virtual para programar. El kit nos ayudará un poco con la asignación de colores al código fuente como azul para funciones o comandos que usen paréntesis, rojo para datos tipo cadena y verde para comentarios. Lamentablemente por ahora carece de más utilidades, le falta mucho para hacer una buena IDE como Prime.com, el programa de Erwin Ried. Permite usar CTRL-X, CTRL-C, CTRL-B, CTRL-Z para deshacer, CTRL-Y para rehacer, seleccionar todo con CTRL-A. Si desean conocer más detalles del funcionamiento del kit de conectividad pueden revisar un video dedicado que se dejará al final del video. Empezamos viendo 5 instrumentos muy comunes. Las que usamos a un nivel muy básico de programación, ojo que con básico no me refiero a que no tenga importancia. Estas instrucciones son la esencia más pura de la programación, prácticamente esto es lo único que necesitamos para resolver problemas de todo tipo. Para empezar vamos a crear un programa temporal llamado Comando01. Tenemos el programa en blanco, daremos a Guardar y vamos a probarlo como lo tenemos actualmente. Desde el cuadro o caja de herramientas donde se encuentran las funciones y comandos de la calculadora, vamos a Programas de Usuario, tenemos aquí el contenedor del programa, o sea el nombre del programa, y dentro de ella la función principal del programa, o sea el que tenemos acá. Al ejecutar como habíamos mencionado debe retornar un valor, y es cero como se había explicado en el tutorial anterior. Comenzaremos con una estructura de control de tipo condicional o bifurcador, denominado también estructura de control porque va a modificar el flujo de lectura del código, generando saltos en la ejecución de nuestro código. La traducción es, si es verdadero, entonces se hace esto, si no, esto. Como 5 si es mayor que 3, nuestra función deberá retornar paso prueba, y si nuestra operación relacional ya no es verdadera, retornará no paso prueba. Siendo detallado se ejecuta el código de arriba hacia abajo, y si es verdadero continúa con la ejecución, pero se salta el código que se encuentra en el else. Y si es falso, se salta a esta parte y ejecuta el contenido del caso contrario, continuando la ejecución con normalidad. Es por eso que se le llama estructura de control. La siguiente instrucción es muy similar a la anterior, y sirve para hacer comparaciones a un mismo nivel de jerarquía. Creamos la estructura case. Lo probamos y obtenemos el valor de aquí. Explico su funcionamiento. La estructura case lo que permite es anidar estructuras de control if. Hace la prueba del primero, y como es falsa continúa con el siguiente. Como un código cualquiera. Como si no existiera el case. Pero lo importante viene cuando encuentra uno de esos if con una prueba con valor lógico verdadero. Ingresa su contenido, y luego de eso termina el case. Por lo que las siguientes condicionales ya no son probadas. Y obviamente estos if no deberán contar con su parte else. Seguimos ahora con una de las estructuras de control del tipo repetitivo bucle. Este realiza un control de código repitiendo determinadas veces un cierto grupo de instrucciones. Como observamos, nos está mostrando en pantalla continuamente un mensaje con el dato de valor. Y observamos que va en aumento porque hay una instrucción que lo modifica de esa manera. Se repite todo lo que se encuentre dentro del campo definido. Se interpreta como repetir el bloque de comandos contenidos hasta que esta expresión sea verdadera. Hasta que se cumpla esto. Como he puesto un valor fijo de falso, el bucle nunca acaba. Por lo que abortaremos el programa con la tecla on. Un límite que podemos darle es hasta que el valor sea igual a 4. Lo probamos. Y es correcto. También podemos colocar el comando isKateDown. Y de acuerdo al id tecla que encontramos en el manual de usuario buscando getKate. Si presionamos escape terminará el bucle. Seguimos con el bucle for o para. Es una estructura similar a repeat. Pero está orientado a usar una variable incremental dentro de este. Por ejemplo para x con un valor inicial de 1 hasta 5. Hacer este grupo de acciones. Logrando repetirlo 5 veces. Ya que x primero será 1, luego 2, 3, 4 hasta finalmente llegar a 5. Se usa para repetir sencillamente algo o también para rehusar ese contador. Como por ejemplo mostrarlo. Como última instrucción común está el comando break. Que sirve para romper la continuidad de un bucle. Si lo colocamos en nuestro bucle. Solamente ejecutará una vez el grupo de instrucciones. Dependiendo de donde lo coloquemos. Entonces para que nos serviría break. Si la idea del bucle es hacer repeticiones. Se usa de diversas formas. Ya que se combina con condicionales para lograr el manejo deseado. Estos son los comandos muy básicos que usaremos. Los clasifico como muy básicos. Por ser los más populares en casi cualquier lenguaje de programación. Y son los comandos más antiguos que pueden existir. Continuamos ahora con comandos un poco más simples. Alguno que otro propio de la calculadora. Comenzamos con el comando mod. El comando mod no es nada menos que una especie de operador. Que nos permite obtener el resto de una división. Por ejemplo. 7 entre 5 es 1 en la parte entera. Y 2 en el resto o residuo. Por lo que 7 mod 5. Retornará 2 ahora que modificamos el contenido del programa. Y guardamos cambios. Vemos que efectivamente resulta 2. Es un comando bien sencillo pero muy útil. Seguimos con el comando run. Que muchos ya sabrán que se refiere al redondeo. Se usa tan simple como decirle que redondeo un número a 2 decimales. 3 decimales o 0 decimales. Comando básico y muy útil como todos. Ahora truncate. Truncar. Es similar a redondear. Pero lo que hace es reducir decimales omitiendo cifras. Por ejemplo 7.9 resulta 7. Y si fuera 7.1 también sería 7. Podemos truncar a los decimales que queramos. Existe una forma no usual al enviarle signos negativos. Que trunca cifras significativas. Pero eso es algo que no vamos a usar. Seguimos con ceiling. Que significa techo. O sea el valor superior. Y también es similar a redondear. Retorna el entero mayor o igual al número. Ahora el comando size. Que nos permite obtener la dimensión de una lista. También puede operar matrices. Pero no lo usaremos de ese modo. Por ejemplo size de la lista 1, 2, 3, 4. Debe retornar 4. Y efectivamente eso es lo que hace. El comando sigma list. Nos permite sumar los elementos de una lista. Es un comando propio de HP Prime. Y pues no será eficiente usarlo. Por último el comando wait. Este comando es sin duda de uso básico. En casi cualquier programa que se base en gráficos propios. Como por ejemplo este juego. Debido a eso no es posible que explique completamente su uso. Pero como su nombre indica. Lo que hace es pausas. Por ejemplo y.5. Espera medio segundo el código. Y cosas así. Parece irrelevante. Pero ya verán que no lo es. Ahora veamos los comandos básicos. Los comandos básicos que usaremos a lo largo del curso. No estoy seguro si les parece muchos o poco. Pero por lo que ven no son nada complicados. Los muestros siguen conglomerados. Porque pueden ya estar sobreentendidos. Como los algebraicos. Los relacionales y los lógicos. En cuanto a los relacionales. Relacionan dos valores para obtener un valor lógico. Y en cuanto a los operadores lógicos. Lo que hacen es manipular valores lógicos. Como verdadero, verdadero. Falso, falso. Incluso en la clasificación de algebraico. Se encuentra el mod. Ya se explicó aparte. Pero bueno. Es una forma de agrupar los operadores. HP Prime engloba casi todo como comandos. Pero por temas de generalización. Llamémoslo comandos operadores. Para este curso ya deben conocer. Que toda esta información se encuentra en la ayuda de la calculadora. O en el manual de usuario. Debemos acostumbrarnos a usar las fuentes apropiadas. Que nos brinda cada lenguaje de programación. El siguiente video tratará de un tema que muchos esperan. Que significa usar gráficos. Así que los espero en el próximo video.